Nos encontramos en el MUMA, donde se está desarrollando el último taller del curso de orientación vocacional y el cierre del mismo, Fabiana, imagino que debe ser una satisfacción poder estar cerrando el año ya con este taller, con este curso, que es una herramienta muy importante para los jóvenes. Sí, realmente tuvo mucho éxito, estamos felices porque es uno de los programas de educación que tiene mayor éxito, ya que estas actividades son de apoyo para los adolescentes para que puedan elegir su futuro académico y profesional. Por eso es muy importante que ellos también tengan en esta etapa de su vida el apoyo no solamente de nuestras psicopedagogas en la elección de la carrera o de lo que quieren hacer o su profesión o el emprendimiento que quieran hacer, sino también de la familia. Es muy importante el acompañamiento de la familia en toda esta etapa de la vida de los chicos. Nosotros trabajamos básicamente tratando de que los chicos se encuentren primero quiénes son, partir de eso, de mi identidad, de saber quién soy, qué quiero y a partir de eso, bueno, definir. Ellos a veces piensan que están definiendo su futuro, en realidad no es más que una profesión o un trabajo. Lo que tratamos es que vuelvan a confiar en sí mismos, a crear vínculos, que eso es algo tan importante y que recalcamos siempre. Hoy el tema de la comunicación y estar comunicado a través del teléfono, se cree que con eso ya estamos, pero nos olvidamos de lo más importante que son los vínculos, y que a partir de eso, de formar vínculos consolidados e identificarnos con personas positivas, es lo que nos va a hacer llegar a un futuro y a definir realmente lo que quieren hacer. Así que fue acompañarlos en este proceso. Nosotros siempre proponemos cuatro o cinco meses, siempre la primera etapa de los talleres es la que más controlamos, pero bueno, después cuando los chicos hacen las bajadas, las entrevistas, nosotros no llamamos pasantía, sino que son entrevistas con los profesionales de las carreras a las que ellos arribaron, y bueno, siempre lleva un poquito más de tiempo, porque bueno, es una etapa donde uno ya se encuentra con esa persona que está ejerciendo mi futuro rol. Entonces, bueno, siempre ahí aparecen las nuevas dudas, más expectativas, y bueno, esa etapa es la que más lleva, pero bueno, todos han arribado con felicidad y todos nos han manifestado un grato proceso. Entendemos que durante la adolescencia tienen dos momentos de quiebre, uno cuando tienen que elegir la modalidad, y otro cuando definen su carrera, que quiera o no, es un estilo de vida que van a llevar adelante. Por lo cual también consideramos que es importante el acompañamiento de la familia, de los padres, o de un pilar que esté cerca de ellos y que los esté también ayudando en esa decisión. En gran parte de los talleres participaron familiares o alguien que también es parte del sostén, y que también les permite pensar en conjunto, y entendiendo también que la adolescencia precisa eso, un lugar de espacio de escucha, de diálogo, de opinión, y desde ahí creo que ha sido el éxito de esto, que no es este año, sino que lo viene siendo año tras año, y la verdad que es para destacar el trabajo que realiza todo el equipo de la Dirección de Educación, bueno, con ella a cargo, pero con un montón de chicas que trabajan en los detalles mínimos de cada uno de los adolescentes que afrontan esta etapa, y como siempre nos propone Pablo, estar cerca de los adolescentes, acompañarlos y ayudarlos a elegir.